El día de ayer se llevó a cabo el tercer programa de «La Academia» y Monserrat Zorales se convirtió en la primera expulsada. Recordemos que Monserrat durante toda la semana pasada convocó a una votación para que el juez Horacio Villalobos quedara fuera del reality de TV Azteca. Tras las palabras de Horacio Villalobos, la joven representante de Durango le respondió que ella estaba ahí para crecer y que no le gustaba la manera en que lanzaba sus críticas. Ante la justificación de la alumna, el juez remató tajante diciéndole «La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting». Arturo López Gavito señaló que el respeto de la gente no se gana convocando a ese tipo de juegos y teatros. «Descalifico lo que hiciste en la semana y lo que hiciste hoy». Previo a que se despidiera del concurso, el conductor Adal Ramones le recomendó que debía haberse quedado callada y no luchar por todos los demás. Cabe señalar que tan solo el 2,2% de las votaciones del público, denominado el quinto juez, fueron paramón, por lo que quedaba fuera de «la academia». Ya hay fecha de estreno para la temporada 2. De Iron F.I.S.T.N.E.T.FL y X.A diferencia de los dos anteriores conciertos, esta vez los jueces coincidieron en señalar que hubo evolución por parte de los participantes y no se mostraron tan severos en sus críticas. Al contrario, aplaudieron el esfuerzo de la mayoría. A Montserrat y Bar le dijeron que en general había estado bien su desempeño, que se mostraba segura, pero querían ver lo mejor para el siguiente concierto, man se conversió en la primer expulsada de pic.twitter.com barra cbm5y7sbi, la academia, arroba la academia azteca, 23 de julio de 2018, una exagerada interpretación, consideró Arturo López Gavito la de Isbo, de Tamaulipas a través de la canción, en esta no, mientras que Edith Márquez le subrayó que lo halló desafinado y que debía tener amabilidad y educación al escuchar los comentarios de los jueces, pues miró hacia otro lado cuando le hablaba Edwin Luna. Daniela Montes, proveniente de Tijuana, comentó que siempre se ha sentido insegura, que se exige mucho a sí misma y que en el pasado padeció desórdenes alimenticios. El jurado celebró su trabajo, pero considera que puede mejorar, en esta ocasión no lo fue nada bien a Catherine, del 1L10, danos que ui acute calificación la ponderías a la abel Hondureña, cuentanos con el HTYC que la transmisión de Más tarde, la joven recibió un anillo de compromiso de parte de su novio para casarse, ante lo cual, ella aceptó que te cambien el sombrero y te pongan uno a tu medida, fue la recomendación de López Gavito para Alexis de Tiapas, mientras que este mostró la cicatriz que tiene en la cabeza, producto de un accidente en motocicleta. Marian Herrera fue festejada por Edith Márquez tras su interpretación de Sabadababa, original del grupo OV7. Catherine esta vez no recibió grandes halagos, pero Paola Chuc, de Guatemala, se llevó los máximos honores de la noche luego de entregar Ya no quiero, de Yese. Durante la gala, Mario, Héctor, José Luis y Adrián, egresados de varias generaciones de la academia, rindieron homenaje a Marco Antonio Solís con un popurrí de temas, a UC.